Sal de mi cabeza, sal de mi cabeza, sal de mi cabeza, sal de mi cabeza, sal de mi cabeza Sal de mi cabeza antes de que haga lo que sé que es mejor para ti Sal de mi cabeza antes de que escuche todo lo que ella me dijo Sal de mi cabeza antes de que te demuestre cuánto te quiero Sal de mi cabeza antes de que acabe de escribir este poema Pero un poema nunca está realmente acabado, solo deja de moverse ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué es esto? Siento un puñetazo en el estómago después de leerlo ¿Piltrafa? ¿Ocurre algo? No hagas nada, este poema me parece muy distinto a lo que suele escribir Sayori Pero antes, cambié de idea, iré a buscar a Sayori así que... Muy bien, como quieras, pero no tardes mucho, ¿sí? Salgo del aula a toda prisa Tómatelo con calma, me necesita Mónica a mis espaldas Acelero el paso ¿En qué estaba pensando? Debería haberme forzado un poco más con Sayori Esperarla o ayudarla a que se levante, no me suponía un gran sacrificio El simple hecho de que vayamos juntos a clase le alegra el día Es verdad, es verdad Además, ayer le dije que todo volvería a la normalidad Esto lo necesita y es justo lo que quiero darle Llego a casa de Sayori y llamo a la puerta No responde mi llamada así que tampoco espero respuesta Abro la puerta y me tomo la libertad de entrar como hice ayer Vale, verga Sayori, duerme como una marmota Trago saliva No puedo creer que haya acabado haciendo esto Despertar en su propia casa Es algo propio de una pareja, ¿no? En cualquier caso Tengo miedo Tengo miedo Siento que es lo correcto Cuando llego a su habitación llamo a la puerta ¿Sayori? Despierta tontita, no hay respuesta No quería tener que entrar en su cuarto de esta forma Parece una violación de su privacidad, ¿cierto? Pero no me queda otra Abro la puerta con cuidado ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡La mierda! No hacía falta poner el sonido fuerte ¿Qué es esa música? Ocurrió una excepción ¿Qué? ¿Pero qué demonios? ¿Es esto una pizadilla? Tiene que serlo No es real No puede serlo Sayori nunca haría algo semejante Estoy bien hasta hace pocos días Pero la música es terrible La música es terrible Igual la escena me acaba de explotar el cerebro Por eso no puedo creer lo que estoy viendo Me aguanto las ganas de vomitar Ayer mismo le dije a Sayori que podía contar conmigo Te recuerdo que lo guardaste Gracias Que sabía que era lo que era mejor para ella Y que todo iría bien Entonces, ¿por qué? ¿Por qué era algo así? ¿Cómo pude ser tan inútil? ¿Qué fallé? En todo Me declaré No debía haberlo hecho No es lo que Sayori necesitaba ¡Verga! Hasta me dijo lo mucho que le dolía Que los demás se preocuparan por ella ¿Por qué demonios lo hice? ¿Para que se sintiera peor? ¿Cómo pude ser tan egoísta? Fue culpa mía Una marab... ¿Cómo? Una marabunta de pensamientos Que me taladra con todo lo que podría haber hecho Para prevenirlo Pero guardé la partida Así que puedo hacerlo Si hubiera pasado más tiempo con ella Si hubiera ido a clase con ella Si hubiera mantenido la amistad con ella Igual que siempre Si hubiera, si hubiera Si hubiera, si hubiera Si hubiera Si hubiera Si hubiera hecho esto Si hubiera hecho aquello Sé que podría haber evitado todo esto Al diablo con el club de literatura Al diablo el festival Perdí a mi mejor amiga Una persona con la que crecí Y ahora la perdí para siempre Nada de lo que haga de la vida de vuelta Esto no es un videojuego En el que puedas realizar la partida Y probar otras opciones Y acá leo al chat y me están diciendo Carga rápido Creo que sigue aquí Carga rápido Sacaré el final que se merezca Esto significa que si yo ahora no cargo La partida Termino el juego Y tengo que empezar el juego desde cero Para sacar otro final Pregunto por las dudas Pregunto por las dudas Es spoiler Bueno, sí Que sea el final que tengo que sacar Ya está Que sea el final que tengo que sacar Ya fue Solo tenía una oportunidad Y tomé las decisiones equivocadas Ahora no me queda otra que cargar Con esta culpa Hasta el día de mi muerte Ahora no me queda otra que cargar Con esta culpa Hasta el día de mi muerte Vida no tiene nada Que la haga más valiosa Que la suya Y aún así Fui incapaz de hacer Lo que ella esperaba de mí Eso, bien, boludo Y ahora nunca podré deshacer Lo que pasó Puedo cargar ahora Pero no lo voy a hacer Voy a asumir lo que pasó Nunca 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 Fin Ok Este juego no se ha educado Para no Jodeme Las bolas Ah Ok Ahora entiendo Qué onda Directamente fue removida del juego Ahora, qué pasa si yo me voy a cargar Acá la veo Yo puedo cargar esta partida acá Hijo de puta No, 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 no No, no, no Qué es esto No Me están jodiendo Que el juego inicia Y no puedo entender Nada de lo que dice Esto es Esto es El siguiente nivel Me está explotando el cerebro Con este juego Es increíble El tipo de amiga Que uno no se ve haciendo De presente Pero con mucho miedo Funciona Ambos conocen Desde hace mucho tiempo Ok Es el mismo juego Pero Oh Oh Acaba de cambiar todo El texto acaba de decir Es el día del colegio En donde siempre voy Solo al colegio Me acaba de cambiar El juego entero Este es increíble O sea Oh Me encantó Me encantó O sea La cagué Pero me encantó Siempre me digo Que ya va siendo hora De que conozca chicas Y eso Pero No tengo ganas De unirme a ningún club En conforme Pasada Desaprecio Jugar videojuegos Y ver si es En mi tiempo libre Siempre podría ir A unirme al club De anime Pero total Allí no hay Ninguna chica Ok Las clases son igual De ordenadas que siempre Y cuando me doy cuenta Ya se habían acabado ¿Cómo? ¿Cómo es que vuelvo? Me intriga saber Cómo vuelvo a insertarme A conocer a Mónica A Yuri A Natsuki Recojo mis cosas Extraídos Blablabla Me quedo mirando la pared En búsqueda de motivación Los clubes Yo estoy que no me trae ninguno Y seguro que la mayoría Me exige más dedicación De la que estoy dispuesto a darles Eh Me ha quedado que probar El club de anime ¿Te la fa? Uy ¿Por qué? ¿Por qué Mónica Estaba medio Blu? ¿No se supone que Mónica Estaba bien? Vaya No esperaba verte por aquí Tanto tiempo ¿Ah? Así es Mónica sorría con dulzura ¿Lo conocemos? Apenas hemos cruzado Unas pocas palabras Pero el año pasado Fuimos juntos a clase Ah Es verdad que ya nos conocíamos Me olvido que Ya conocía Justo ahí ya conocía El club de literatura Antes del club de literatura Dirigente guapa Atlética Seguro que es la más popular Estoy diciendo lo mismo Que dije cuando me la presentó Sayori En definitiva Está fuera de mi alcance Ok En fin ¿Qué te trae por aquí? Estaba buscando materiales Para mi club ¿Sabes? Sí Así es como entro al club Ok ¿Sabes cartulinas O rotuladores? Voy al armario Hacen un club de debate ¿No? Ajaja Bueno, sí Es de literatura Eh, lo cierto es que lo dejé ¿En serio lo dejaste? Sí Soy muy sincera Odio toda la política Que rodea a los clubes importantes Te da la impresión De que te pasas el día Hablando de presupuestos Publicidad Preparar eventos Bla, bla, bla Pero voy a participar En algo que me divierta En serio Por ejemplo ¿Qué club? Hoy pensé crear uno nuevo El club ¡Dios! ¡Ay! No me hagas eso de miedo ¡Pah! ¡Mierda! Un club de literatura ¿Literatura? Suena un poco soso ¿Cuántos miembros has conseguido hasta ahora? Ajá Me da pena admitirlo Pero nosotros somos tres por el momento Eh En total Porque si no estaría sumando a ¡Gobletico! Esa es la Sayori, ¿no? Eh Es su suplicio encontrar nuevos miembros Para un club que te suena tan aburrido Eh El club no tiene nada ¿Sabías? Eh Ya lo sé Ya lo sé Yo lo recuerdo Vos no Eh De hecho tenemos a alguien que se guarda su colección de manga en la sala del club Claro que sí Totalmente ¿No es divertido? Ella insiste que el manga también es literatura Concuerdo Eh Y bueno No se equivoca Además un miembro es un miembro, ¿no? Cierto Mónica acaba de decir ella Hmm De piltrafa Porque si no estarías buscando un club, ¿verdad? ¿Sabés que justo sí? ¿Qué coincidencia, Mónica? Es la segunda vez que busco un club Vueltas de la vida Un asesinato no premeditado No lo sé ¿Puedo hacer un favor enorme? No te pido que te unas Pero me das un favor si venías a visitar el club Déjà vu Eh Por favor Eh Sí ¿Por qué no? Además ¿Cómo podría decirle que no a Mónica? Y fácil Esbozando dos palabras N y O Juntas No Pero bueno Evidentemente soy estúpido Voy a pisar la misma rama Dos veces Claro, le echaré un vistazo Genial Eres muy amable, ¿sabés? No es nada, de verdad Vamos Yo busco los materiales en otro momento Tú eres más importante Ok ¡Ho, ho, ho, ho! Señor importante Y así es el día que le vendí mi alma a Mónica Sí Factores Tímido La sigo por la escuela Y subimos las escaleras Que dan a una parte de la escuela Que apenas visito Ok Mónica llena de energía Abre la puerta del aula ¡Volví! ¡Yay! Y traje a un Pensé que decía un nuevo invitado Es un invitado Eh, soy yo ¡Ay, Dios! ¡Caay! ¿Me puede dejar hacer eso el juego? Por favor ¡Ah! ¿Un invitado? ¿En serio trajiste un chico? ¿Va a sonar ahora con no? Con esta forma está en el ambiente ¿Qué pasa, Natsuki? En fin, bienvenido al club de literatura Piltrafa Me quedé sin palabras Este club está lleno de chicas guapas Sí, falta una Pero no importa ¿Qué es? Tema otro Piltrafa Déjame adivinar ¿Es el novio Mónica? ¿Me equivoco? ¿Cómo? ¡No, no lo soy! ¡Natsuki! Al parecer la chica de mala actitud Se llama Natsuki Sí La conozco Eh, es de comprensión pequeña Así que parece el estudiante de primero Eso yo se lo había dicho Te presento a Natsuki Tan energía como siempre Sí Yuri es la vicepresidenta Lo sé Es un placer Tímida Cuchillos Me va a asesinar Eh Yuri parece mucho más madura y tímida que Natsuki Yo diría que le cuesta liar con ella Cierto Es un placer conocerla Me tomé ¿Cómo? ¿Me tomé con Piltrafa? ¿Me tomé o me topé? Fíjense Yo Yo leo mal Pero dice Me tomé con Piltrafa Que una cereza Un agua Una coca No sé Pero no importa Y volví No es genial Te pedí que me avisaras de antemano si traías a alguien nuevo Natsuki Nos conocemos Nos conocemos Avancemos Ya las conozco Ya nos vimos Había una tercera persona Pero no me voy a decir quién Eh Toma asiento Me siento Dale Las chicas habían formado una mesa con los pupitres Yuri se dirige en la esquina del aula y abre el armario Ya tanto Mónica se sienta Ok Me siento junto a Mónica La situación sigue siendo incómoda Soy consciente de que no tenías pensado venir No No Menos por segunda vez Pero no importa Bueno, nos aseguramos de que te sientas cómodo en casa, ¿sí? Como presidente del club de literatura Es mi ver que todo el mundo se la pase bien Me sorprende que aún no se hayan unido más miembros Debe ser porque es duro empezar un club nuevo Eh Sí, sí Bueno Ah, pero el señor te dice que no Toda la gente le gusta la literatura Esta parte ya la conocemos Ya lidiamos con esto Confía en que con nuestro trabajo en equipo Podríamos crecer este club antes de que Sí ¿Verdad Natsuki? Natsuki es como que No cambió No cambió en absoluto La quiero Pero no cambió Y además me acuerdo los poemas Natsuki No es como que era lo más brillante que leí en mi vida Natsuki responde Dubitativa Tiene personajes muy distintas Pero todas comparten un mismo objetivo Asesinar Mónica debe haber sudado para encontrar estas dos Sí Yo sudé Yo sudé haciendo una bancarta con esta Eh Guarda el juego del té en el aula No pasa nada Tenemos permiso de profesores Claro Acuérdense que yo Con ella me tomé un té Estábamos leyendo Tenía miedo que se moje el libro Eh Es donde está diciendo que el té en la lectura Se no pasa tiempo Yuri es medio vergonzosa Bien ¿Qué te gusta leer? Si digo manga Que tendría que ir con Natsuki Para Yuri sería algo más tipo Lovecraft No sé Algo Terror Va por el terror Bueno No sé muy bien qué responder Estos últimos años he leído poquísimo Manga ¡Ja! Murmullo medio de broma para mis adentros Natsuki levanta la cabeza de repente Parece que quieres decir algo Pero se queda en silencio Eh La lectura no es lo tuyo entonces No Bueno Eso puede cambiar Ese Bueno Eso puede cambiar ¿Por qué? Estás diciendo como Bueno Tengo esta personalidad Pero si no te gusta Tengo esta otra Vamos ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar Después de ver la triste sonrisa de Yuri ¿Y tú qué Yuri? A ver Yuri pasa el dedo por el borde de la taza Nueve las preciosas son las que construyen Mundos de fantasía profundos y complejos Está bien Está bien Yo voy a adelantar esto un poco Porque ya lo leímos Ya lo leímos En pos de mi garganta Y en pos de La historia misma Esto no cambia Lo voy a ir a leer Igual no en voz alta Pero rápido Y voy a parar cuando haya Algún tipo de bifurcación En la historia Básicamente me está diciendo Lo que le gusta Sabemos Se es tímida Me mira Se corre la cabeza Se siente un poquito complicada Más adelante ya sabemos por qué Porque ya nos pasó También me trapa la historia Con fuerte componente psicológico Ok Ok Los poemas de Yuri Eran bastante complejos de hecho La retórica era un recurso Y ya abusaba Aguantapil trapa Algo sé Yo soy un animal Pero Soy como un mono Me explico Son las pulgares Puedo meter una ramita Y sacar No sé Pichito de algún árbol Y comerlo Me agarro un clavo ¿Cómo? Me agarro como un clavo Ardiendo cualquier cosa que entiendo Me siento muy identificado Entre lo que acabo de decir Y lo que acaba de contestar El protagonista Este juego me está haciendo Quedar tan mal A este ritmo Es como si Yuri Le estuviera hablando Una pared Si Detiene una beso Pensé Yuri Queda con Queda Queda con tu personalidad ¿Tú crees? Es que si La historia me hace pensar Que si se transporta a otro mundo No puedo abandonarla Ok El terror surrealista Bien Bien Atsuki va a decir Que le gusta más el manga ¡Suscríbete al canal!